...para asuntir a la policía, para asuntir a la Fiscalía General del Estado, es decir... No, no tenemos todos, no solo el gobierno. Ya, ya, pero la Fiscalía General del Estado constitucionalmente depende, y eurógicamente depende del Ministro de Justicia, es o así, porque lo nombra el Gobierno de España, el Fiscal General, no es algo que yo me inventé. Sí, sí, luego está el Estatuto Fiscal, en fin, ahí está ahí. Pero que nombra el Fiscal General de Estado, no sé, el Gobierno, solo dice el artículo 121 de la posición. Sí, pero está hablando de la separación de poderes. Pero, yendo a lo que se está hablando aquí, vamos a ver, aquí lo que es evidente es que el señor Putribón tiene dos opciones, la camicaza, que es declarar la independencia, y la que sería desde el punto de vista del ajedrez, la brillante, que no sé si sería un jaque mate, pero desde luego sería una jugada maestra, que sería coger con el pie cambiado al Gobierno, convocar de elecciones la próxima semana. En ese caso, ¿qué ocurre? Porque el lío jurídico ya puede ser demoledor, es decir, ¿qué prima? ¿El artículo 155 o la convocatoria de elecciones del señor Ronald Putribón? Esa es la gran duda. Y eso, desde luego, dejaría una situación... Bueno, mientras no esté robado el Senado. Evidentemente, esa es mi tesis, pero claro, dejaría una situación de pie cambiado claramente al Gobierno de España. Este panía.